El espacio de Nuevas Voces 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 Respecto a lo que dice el diputado Aguiló Mi comentario es el siguiente Yo creo que fue una gran evocación de Sergio Aguiló Su comentario Fue un comentario agresivo, denostador Poco riguroso Poco político finalmente Yo me río porque Cuando los jóvenes están en la calle Cuando defienden causas ciudadanas Cuando nosotros en Talca defendemos las escuelas concentradas La entrada, el mercado y salimos a la calle Para personas como Aguiló Los jóvenes somos El futuro, somos Los actores que se movilizan, somos los que tenemos La razón, pero cuando esos mismos jóvenes Quieren disputar el poder Cuando quieren disputar el poder Que tienen otras personas como Sergio Aguiló En ese caso nos transformamos en Hijitos de papá En oportunistas, en aprovechadores O sea, que se creen estos mocosos Que nos vienen a disputar el poder Yo leo de Chas Una soberbia muy grande Que yo creo que le hace muy mal No solamente al mismo Sergio Aguiló Y a su trayectoria Sino que le hace mal Fundamentalmente a su candidato A Roberto Celedón Yo creo que Yo por el conocimiento que tengo Roberto He estado dos o tres veces con él En esta etapa Yo creo que él No comparte los pensamientos De Sergio Aguiló ¿Tú crees que Efectivamente a Roberto Celedón Quiere primaria en Talca? Mira, nosotros hemos conversado Dos o tres veces con Celedón Y cuando conversamos con él Lo buscamos básicamente porque Sabíamos que el Estado Ha estado siempre por primaria En cualquier escenario Y cuando conversamos con él Él se comprometió con nosotros Que él estaba dispuesto Y iba a estar disponible En la primaria Entonces ¿Qué ha pasado hasta el momento? Yo creo que La imagen que yo tengo Es que han tomado a Celedón Que está en una buena actitud Por primaria Lo han metido dentro de un clóset Le han puesto un candado Y han puesto a Aguiló A voceriar, digamos Por él Y yo creo que Tienen que dejarlo salir Si yo creo que Celedón No va a tener ni una primaria Porque es una persona Conocida, respetable Que va a dar el ancho Con la primaria Seguramente va a tener Un gran resultado Entonces tienen que dejarlo hablar Para que la gente También entienda En Revolución Democrática Hay tres precandidatos A diputados en este momento Que son Giorgio Jackson Por Santiago Está Carlos Sanzi También por Ñoñoa Y Providencia Estás tú Tengo entendido que Hasta el momento Giorgio Jackson Sí va a una primaria Por Santiago Carlos Sanzi Sí va a una primaria Por Providencia En Ñoñoa Y estás quedando tú Fuera de esta primaria ¿Cuál es el apoyo O qué es lo que se está discutiendo En la interior En la Revolución Democrática? Un par de hechos De historia Va a contextualizar Nuestra candidatura en Talca Nuestra candidatura en Talca Tiene el apoyo fuerte De Revolución Democrática Pero además Se nutre un trabajo Que hemos hecho Durante los últimos 12 años Con Ciudadanos Y con Organizaciones Sociales En la ciudad Tenemos Mucha gente Que está trabajando Con nosotros De ese sector De esa dimensión Del trabajo social Ciudadanos Líderes Profesionales Jóvenes Entonces Es una candidatura Digamos Mixta Una candidatura De Revolución Democrática Para más de la gente De Talca Y que surgió básicamente Porque como mucha gente En Chile Estábamos cansados De que otros decidieran Por nosotros De que no pudiéramos Participar como queríamos Y finalmente La conclusión fue Si uno no se pone al frente Y no disputa el poder Nada Uno saca Cuando andar vociferiando Que quiere más democracia O sea Para cambiar las cosas Y para tener más democracia Hay que hacerse disponible Y hay que competir En buena ley con otros Y esa fue nuestra tradición Y por eso fuimos Y en ese esfuerzo Revolución Democrática Ha sido un actor Que ha sido trascendente Porque además El tiraje que nos da Giorgio Con su liderazgo Con su potencia Y el conjunto De la estructura ARD Que está en más de Ocho regiones Hoy día en Chile Nos da una potencia Muy grande Si eso se suma A los ciudadanos Que están en Talca Colaborando con la candidatura Tú tienes una candidatura Hoy día Que ha crecido Que tiene fuerza Y que hoy día Está poniendo Yo diría En aprieto Y en jaque Una decisión Que nos parece arbitraria ¿Sabes para dónde Apuntaba mi pregunta Francisco? En el sentido De que Si efectivamente Revolución Democrática Va a decir ¿Vamos los tres A primarias O no va ninguno? ¿Esa es la negociación Que van a hacer Con la concertación? Mira Hoy día Hay una declaración Pública Que hizo el Consejo El último consejo Político De Revolución Democrática Que estableció Muy claro Lo siguiente Dijo Para nosotros La primera en Talca Es clave En virtud De la decisión Que se tome Respecto a esa primaria Nosotros vamos a tomar Una decisión final Respecto de entrar En el pacto electoral Con la oposición Esa es la situación Hoy día Y no es una porfía Y yo quiero dejar Muy claro lo siguiente Nosotros no estamos Pidiendo cupos En los tres distritos Nosotros estamos pidiendo Que se abran primarias En Chile Y particularmente En los distritos Donde nosotros tenemos Capacidad de competir Con liderazgos locales Además con liderazgos Que son capaces De levantar Problemáticas De los territorios De los distritos Entonces Queremos primaria Nuestro principio Defender la primaria No el cupo Y por eso es que Alguien después Pero si ya le dieron dos Es que no nos han dado dos Nosotros pedimos primarias No cupos Y el principio Lo estamos defendiendo Primarias Que la gente Defina quienes son Es el principio Que estamos defendiendo Estamos a 23 de abril Se tienen que cerrar Las plantillas De los parlamentarios De la oposición El día primero Finalmente Pero Hasta el día de hoy Todavía Revolución democrática ¿No está entonces En una buena negociación Con la concertación? ¿Están las conversaciones Paradas Por este tema? Estamos esperando Un gesto Creo yo Un gesto De la oposición Y particularmente De la izquierda ciudadana Yo nada más Te quiero decir Que en Talca No es que Redé solamente Que era primaria O hayamos luchado Por primera Solo El conjunto De las juventudes De oposición Exceptuando El partido comunista Ha hecho una declaración Hace unas semanas atrás Muy contundente En términos de que en Talca Se requieren primaria Por muchas razones Porque hay más de tres candidatos El PS tiene candidatos La ADC tiene candidatos El Partido Radical Tiene candidatos La IC tiene candidatos Nosotros tenemos candidatos Entonces Hice una declaración Muy potente La democracia cristiana El distrito De la ADC Ha dicho Nosotros queremos primaria De la oposición abierta Entonces No es que estemos Solo peleando No es que sea una pelea Entre R.D. y la IC Es una pelea Por abrir un poco La democracia Y hoy día Lo que estamos esperando Nosotros Es que en este contexto Una persona como Roberto Celedón Que tiene una trayectoria Democrática De lucha por los derechos humanos Y que se ha comprometido Con nosotros En que él está por primaria Haga un gesto De grandeza Y que lo noblezca a él Y diga En Talca La IC está disponible Para primaria Si dice eso Celedón En Talca El próximo 30 de junio Van a haber primaria La izquierda Si no solamente compite Con ese único candidato En Talca Eventualmente Si llega a perder No quedaría sin ningún Parlamento Bueno, mira Nosotros entendemos Somos solidarios Nosotros entendemos Entendemos la problemática De la IC De tener un puro candidato En todo Chile Con posibilidad De ser diputado Pero con la fuerza Que lo entendemos También tenemos que decir Lo siguiente No es responsabilidad Ni de R.D. Ni de los talquinos Y de las talquinas Que la IC Tenga una pura posibilidad De tener un candidato No nos pueden echar La culpa a nosotros No nos pueden evitar La posibilidad No nos pueden quitar La posibilidad A los talquinos De elegir su representante Al menos de los de la oposición De elegir su representante El próximo 30 de junio Para noviembre Por el problema Que tiene la IC Es respetable Pero por favor No es culpa nuestra Ni de los talquinos Ni de las talquinas Que esa situación Se haya dado Entonces lo que pedimos Es que la izquierda cristiana Se haga cargo De su problemática Pero a la vez Saca cargo De la responsabilidad Que tiene con la democracia Y con los talquinos La izquierda ciudadano Y la izquierda ciudadano Recordemos que Roberto Seguro Sí fue de la izquierda cristiana En su momento Sí, la izquierda ciudadano Lo que más es que el talca Es izquierda cristiana todavía Todavía no es izquierda ciudadano Y cuáles son las conversaciones Que tiene usted al interior De revolución democrática Luego de varias reuniones Que ya se han sostenido Respecto a los cupos parlamentarios ¿Con qué ánimo llegan Después de esas reuniones? Mira, nosotros Definimos en un momento Nuestra revolución democrática Nace con una vocación de mayoría O sea, nosotros no estamos Por encerrarnos en una esquina A apuntar con el dedo a alguien O a tratarlo mal O se feriar, digamos De que las cosas se hacen mal Nosotros estamos Por construir mayorías Para construir mayoría Tú tienes que generar Conversaciones, alianzas y pactos En virtud de tus principios De tu identidad Han existido estas conversaciones ¿Con qué ánimo se llega Luego de estas conversaciones? Han existido Como estamos hoy día Tú me dices Sí O sea, hoy día estamos Por un lado Esperanzados por la decisión De la oposición De abrir primaria En Santiago Donde está Giorgio Y en Provincia de Ñuñoa Creemos que es un gesto Importante Pero a la vez Estamos Tristes Y muy preocupados De la señal Que va a significar Que dándose Todas las condiciones Que los mismos partidos De la oposición Han planteado Para que se produzcan Primarias Esa Esa situación Esas condiciones Aunque estén No se hagan primaria en Talca Entonces Nos parece que la señal Que va a dar la oposición De evitar primaria Allí donde ellos mismos Dijeron que eran importantes Más de un candidato Acuérdense que en Talca Tuvimos una debacle electoral Muy fuerte En la última municipal Todas esas razones Configuran razones Para primaria Entonces ¿Por qué no se hace la primaria? Esa señal No queremos darle Vamos a seguir hablando Precisamente De lo que está ocurriendo Con las negociaciones Dentro de la consultación Con Revolución Democrática Y más que con Francisco Letelier Luego de esta pausa Aquí en CNN Chile Ya volvemos Seguimos con Francisco Letelier Precandidato de Revolución Democrática Por el distrito de Talca Habíamos estado conversando Por cierto En el primer bloque De nuevas voces Francisco Respecto a esta situación Bien particular Que está ocurriendo Con la izquierda ciudadana Con la izquierda cristiana En Talca Que todavía mantiene el nombre Y Roberto Celedón Y el hecho de que El diputado Aguiló También Que preside Precisamente La izquierda ciudadana No quiera que haya primaria Contigo Y con Roberto Celedón Yo también te preguntaba Sobre los gestos solidarios Que podían existir Por parte de la oposición Pero también por parte De Revolución Democrática En el sentido de que Efectivamente ellos digan Y te lo pregunté Derechamente Si no va Francisco Ninguno de los tres Precandidatos De Revolución Democrática Va a la Primaria De la oposición Mira En el último consejo Se dio una cosa Muy interesante Porque Y creo que sea Bien claro Si efectivamente Esa es la tónica De la De la postura De Revolución Democrática Voy a ser muy claro Mira En la última reunión Yo fui el primero En plantear Que Revolución Democrática Tiene Como tiene Construcción Como tiene vocación De mayoría Tiene que estar En los procesos Políticos Que se construyan Para definir O para Para construir Una nueva mayoría De Chile Esa es mi opinión Personal Creo que Es un deber De Revolución Democrática Pero Pero la reacción Del colectivo De Revolución Democrática De los territorios Que se yo De regiones De Giorgio De Sanse Que se yo Fue muy fuerte En el sentido de decir Nosotros no te vamos a dejar solo Y nuestra negociación Respecto de ir al pacto Va a estar sujeta A la decisión Que se tome en Talca Y yo O sea Yo Yo no tengo Una No es mi Además Lo personal Ni ninguna Gente que hoy día Está en Talca Trabajando con nosotros Tiene una obsesión Por ser diputado O sea El tema no es El escaño Parlamentario Finalmente El tema es Construir un proceso De manera distinta Y demostrar Que las cosas Se pueden hacer También desde la ciudadanía Vincular la ciudadanía Con la política Que ha sido Más o menos Nuestro slogan Ciudadanizar la política Y en ese sentido Nos parece Que Revolución Democrática Ha hecho Un gesto Absolutamente Notable Al declarar Públicamente Y a los partidos De la oposición De que el punto De Talca De que el caso De Talca Supeditará La decisión final Que va a tomar Revolución Democrática A mí Giorgio me dijo O sea Giorgio ha sido Súper claro En esto Yo jamás Podría pensar En dejar solo Un compañero Él estuvo con nosotros En Talca Adoptado dos veces Sabe lo que hemos hecho Ya Yo no tengo ninguna duda De que se va a tomar Una decisión En conciencia Y respetando Los acuerdos De la mayoría Pero sobre todo Respetando el trabajo Que hemos hecho En Talca Entonces Con eligo de tus palabras Si no te quiere dejar Solo Eventualmente Si Francisco No va a la primaria En Talca Giorgio Jackson No va a la primaria Por Santiago Lo que pasa es que No es una decisión Ni mía Ni de Giorgio Ni mía Ni de Sancia Es una decisión Del colectivo La decisión Que tomó El colectivo De Revolución Democrática El sábado pasado Fue Vamos a ir Hasta las últimas Consecuencias Con Talca Y vamos a evaluar Respecto de la respuesta Que se da en Talca Nuestra participación En el pacto electoral Y por lo tanto Vamos a tener un nuevo consejo En los próximos días Antes que se termine El plazo final ¿Cómo entienden ustedes El hecho de que Por ejemplo La candidata Del Partido Socialista Del PPD Y del MAS Hable de las grandes mayorías Que se quieren construir Eventualmente también Llame a las primarias Ella se va a someter A una primaria También como Candidata presidencial De la oposición Y hay sectores De la oposición Que se oponen En la primaria Y no solamente En Izquierda Ciudadana Tengo entendido Mira yo tengo la impresión De que aquí hay una Es un cliché Lo que voy a decir Pero 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 seguimos Observando Lo que es la vieja Y la nueva política Yo tengo la impresión De que De que en algún momento Teníamos que cortar eso Porque ¿Cuál es el razonamiento Que te explican hoy día Para no tener Primera en Talca? Si no hay Primera en Talca La Izquierda Ciudadana Se queda sin su cupo Para participar Esta gran mayoría Que es la lógica Tradicional de pensar Es la lógica Como es la gobernabilidad De la oposición Pero hoy día La democracia exige Más esfuerzos que eso Exige O sea Hoy día El paso que tenemos que dar Es que esa ya no puede ser Una razón Para no abrir la democracia Y para no abrir Procesos participativos O sea Yo creo que hoy día Lo que se necesita Es arriesgarse Es disponerse A construir Una mayoría A partir De una Una vinculación Distinta con la ciudadanía Si no lo hacemos así No estamos construyendo Una nueva mayoría Nueva Entonces Nuestro problema En Talca Finalmente es que Habiendo muchos actores Que están por primaria Yo diría que Sergio Aguiló Que tiene hoy día El cupo Que es diputado Quiere entregar el bastón A uno de los suyos Y se ha transformado En una obsesión Para él eso Yo Aguiló Lo quiero mucho Yo tengo una buena opinión De él en general Además lo conozco Desde los 11 años Que es diputado De que yo tengo 11 años Entonces lo conozco Bastante bien Pero yo creo que hoy día Sergio está obsesionado Con entregarle el bastón De mando a uno A los suyos El cupo no es de la IC El cupo no es de Aguiló La comuna no es de Sergio Aguiló El distrito no es de Sergio Aguiló Y yo creo que Seleón Lo entiende perfectamente Entonces lo que nosotros pedimos Es que sean coherentes Con lo que Seleón ha planteado Y dejen que Seleón Tome la decisión No lo amarren A una decisión partidaria Para subsistencia o no De la IC Sino que lo dejen tomar Una decisión en consecuencia Porque así se construye Democracia hoy día Así tenemos que construir Democracia hoy día Vamos a hablar también Sobre los eventuales Apoyos que va a entregar Revolución Democrática Francisco En cuanto a las presidenciales Luego de esta pausa Nos alejé de la pantalla De la IC Y ya volvemos con nuevas cosas Seguimos con Francisco Letelier Precandidato de Revolución Democrática Por el distrito de Talca Ya más o menos conocemos Lo que está ocurriendo Ya tenemos la radiografía Más o menos hecha Respecto a lo que ha ocurrido Con el diputado Aguiló Con Roberto Seleón Con tu candidatura Con las negociaciones En la concertación Ustedes el fin de semana pasado También tuvieron un consejo Programático En Revolución Democrática Se habló Un consejo político Se habló De eventuales También apoyos A candidatos presidenciales Mira, RD tiene una postura Muy clara Respecto al contexto Del pacto Que queremos construir Con la oposición Tenemos un compromiso De que donde tengamos primaria Vamos a respetar Y vamos a apoyar A los candidatos Que salgan electos Aunque no seamos nosotros Obviamente cualquiera que sea Vamos a apoyarlos Eso es lo primero Segundo Tenemos un compromiso programático Estamos comprometidos A participar En la construcción Del programa De un programa Con nuestros mínimos Con nuestras demandas básicas Que parten Por una asamblea constituyente Para definir Una nueva constitución Y en tercer lugar En el tema presidencial Nosotros decimos Nosotros no tenemos El candidato presidencial propio No tenemos ninguna decisión Tomada respecto Al apoyo presidencial Algo parecido A lo que le sucede Al PC Pero si estamos En condiciones De apoyar De plantear Que si participamos En este pacto Al menos No apoyaríamos Un candidato Que estuviera en el pacto O sea que no quisiera Construir una mayoría Hasta ahí estamos Y hasta ahí Las condiciones Fueron aceptadas ¿Ustedes creen Que eventualmente El PC No apoyaría Michel Bachelet Es lo que públicamente Se sabe Pero en la interna Yo creo que Muchos sabemos Que eventualmente El Partido Comunista Si está con la candidatura De Michel Bachelet Así como José Antonio Gómez Le entregó el apoyo También a la candidatura De George Jackson Santiago Entonces uno podría entender Que revolución democrática También está más Cercana a la candidatura De Gómez Yo creo que hoy día No están todas las cartas Sobre la mesa Para definir el tema Presidencial ¿Sabes por qué te lo digo? Porque ustedes hablan De asamblea constituyente Y hasta el momento El único candidato Que ha hablado De asamblea constituyente Dentro de los candidatos De la oposición Es José Antonio Gómez Ese es un punto O sea Nosotros cuando digo No hemos tomado La decisión de apoyo presidencial Significa que efectivamente No lo hemos tomado Hay mucha diversidad Más dentro del espectro De la De la De revolución democrática Respecto a A intereses Cada persona tiene De repente También tiene su corazón Pero como Como colectivo Como revolución democrática Hoy día no hemos tomado Una decisión Final Y la vamos a tomar Seguramente en un consejo político Programático pronto En una Seguramente en un En Antes Que termine mayo Tal como el partido comunista Si Insisto Que siempre y cuando Las tres candidaturas De revolución democrática Vayan a las primarias Yo espero Yo espero que así sea Y espero que Y espero que no nos pongan Una tensión Yo espero que no nos tensionen Yo creo que Y insisto en este punto ¿Cuándo se zanja esto Francisco? Mira nosotros esperamos Estamos en conversación Ahora con la izquierda ciudadana Mientras que estamos conversando También yo creo que se está conversando Con la izquierda ciudadana Porque además Más allá de lo que dijo Aguiló A través del Twitter Nosotros lo que queremos Es construir Alianza y mayoría Nos interesan Nos peleando O sea Yo cuando Aguiló Dijo lo que dijo Por Twitter Fui el primero en que envió Un correo a nuestros Compañeros de campaña Y a la gente De RD Solicitándoles que jamás En ningún caso Sigamos el tono de Sergio Entonces Yo tengo la impresión De que queremos Construir una mayoría Queremos Queremos buscar alianza No queremos pelearnos Con la gente Queremos Pero tampoco podemos Renunciar a principios básicos Como que las personas Participen en procesos democráticos Como elección De representantes Del parlamento Entonces Yo espero que no nos O sea Espero que la tensión Se acabe Como te decía En el bloque anterior Con un gesto de Celedón O sea Si Celedón Mañana es un gesto ¿Quién está hablando Con Roberto Celedón? ¿Georgio Jackson? Mira hoy día Hoy día Hoy día estamos hablando Con la izquierda ciudadana Porque además El líder de la izquierda ciudadana Formalmente No es Sergio Aguiló Es Víctor Osorio Y con él estamos conversando Con la institucionalidad De hecho Después que Aguiló Dijo las cosas Que dijo por Twitter La izquierda ciudadana Sobre un comunicado Que no tiene absolutamente Obviamente Nada que ver Con el tipo de comentario Que decía Sergio Aguiló Mucho más Mucho más moderado Mucho más Llamando a la ¿Georgio Jackson Está llamando a las conversaciones? Nuestra coordinación general La tiene Miguel Crispi Miguel Crispi Es el que lleva Las conversaciones En este momento Tendría que estar Cerjado entonces En estos próximos días Que se quedan muy pocos Yo espero que en los próximos Dos o tres días Se sánge Yo lo único que voy a ver Es que antes que se me termine El tiempo Me des la posibilidad De decir una sola cosa ¿De quién traiste? Un apoyo Muy fuerte A la gente De las escuelas concentradas En TAC Y a la gente del mercado Queremos pedirle A la Ministra de Educación Que recién asumió Que firme el decreto Que declara Las escuelas concentradas Monumento Nacional Nunca un ministro No ha firmado el decreto Ese decreto enviado Por el Consejo Y esperamos Que esta no sea la ocasión En que una ministra de Educación Rechace la firma De un decreto Que viene desde el Consejo Así que esperamos Tener en las próximas semanas Una declaratoria completa De las escuelas concentradas Como Monumento Nacional Celebrar ese patrimonio Celebrar ese patrimonio Estalquino Y preservar Ese patrimonio social Y educativo Que tenemos En las escuelas concentradas En TAC Ok Francisco te quiero agradecer Vamos a ver Que pasa con las escuelas concentradas Y por cierto También vamos a ver Que pasa con la precandidatura En TAC De Revolución Democrática Muchas gracias Muchas gracias por estar En Nuevas Voces Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Y a ustedes por cierto Muchas gracias por la sintonía Nos estamos viendo El fin de semana Con una edición De fin de semana De Nuevas Voces Continúe en la sintonía De CNN Chile Nos vemos Nos vemos